Estamos con Gustavo Mildalberger. Bueno, un gusto tenerte aquí, Gustavo. Jornada de cierre, coronación del circuito zonal de tenis. ¿Cómo andamos, Gustavo? Hola, José. Primero, buenas tardes para todos y agradecerte por la presencia en esta última fecha, que realmente con un clima ideal para los deportes al aire libre, dirían los viejos relatores. Jornada hermosa de tenis. Se está terminando en la categoría Supermaster, hasta los últimos partidos de esta jornada sabatina. Salió todo de 10. Mucha participación. Hubo más de 37 inscriptos para esta fecha. Tenemos cupo, así que han quedado varios jugadores afuera. Así que un cierre a toda orquesta para este circuito zonal máster, que está cerrando su décima temporada. Décima temporada. Mañana, obviamente, jornada con la A. Mañana se termina la categoría máster A y señor, también con los campeonatos muy apretados. Así que también grandes expectativas. En lo personal, bueno, también estás con chance, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos a 20 puntos de Aníbal Río, que está liderando el campeonato de máster A. Así que estamos también con la expectativa de, por lo menos, darle pelea hasta el final. Me llevaba 80, 100 puntos hasta hace 4 o 5 fechas. Bueno, metí 3 finales y 2 primeros puestos en las últimas 5. Así que me arrimé bastante en el campeonato y va a quedar interesante la definición. Electrizante, diría. Electrizante, electrizante. ¿Cómo se ha ganado un lugar en la agenda este circuito y cómo ha crecido? Es impresionante la cantidad de tenistas que vienen de afuera. Bueno, hoy estábamos hablando con los chicos de San Benito, pero distintas localidades de la zona, ¿no? Sí, sí. Cuando el circuito hizo pie en el 2017, acá en Ramírez, es donde se potenció. Realmente es donde se duplicó la cantidad de participantes, se duplicó la cantidad de localidades presentes. Hoy tenemos de Ramírez, jugadores de Hernández, Nogoyá, Libertador San Martín, Diamante, Valle María, Paraná, San Benito, Cerrito, Hernandarias, Bobril, Seguí, Don Cristóbal y otras localidades. Así que una geografía, creo que son como 5 o 6 departamentos que abarca el circuito y que, bueno, tiene muy lindos proyectos para el 2024. Allá bien de fondo está la tercera cancha casi lista, así que eso permitirá también que haya algunos participantes más. Y, bueno, seguramente será otro año de crecimiento para el circuito. Pensando un poco en el año que viene y, no sé, ¿qué otra fecha más del circuito este año? No, no, esta es la última. Esta es la última. Ya estamos cerrando Master B y Super Master, dos campeonatos que se definieron también ahí al rojo vivo. Se define mañana Master A y Senior y, bueno, ahí ya descansar cuatro meses hasta el primer fin de semana de marzo, que está arrancando ya la temporada que viene. ¿Y alguna jornada de cierre con los tenistas de las dos divisionales? Está, el año pasado se hizo el primer fin de semana de diciembre un almuerzo de cierre y entrega de premio. Eso también está viéndose. Siempre diciembre es bastante complicado para juntar gente. Pero está el proyecto, así que en los próximos días lo estamos terminando de definir si se hace o no. Pero ya igualmente hoy se compartió un clima de camaradería, así que ojalá lo podamos cerrar como lo hicimos el año pasado, que fue también de juntar los jugadores de sábado y los jugadores de domingo para darle el broche final a la temporada. Si me tuvieras que elegir algunos jugadores, el top 5, de los que han crecido o del nivel a nivel competitivo, ¿con cuáles te quedas dentro del circuito? Bueno, de la jornada de sábado me quedo con los dos campeones anuales de hoy. El caso de Javier Yap fue una explosión este año. El año pasado estuvo peleando de mitad de tabla para abajo y este año realmente descolló. Creo que batió el récord, ganó como 5 fechas en el año. En el circuito no se había dado nunca que un jugador gane tantas fechas en una misma temporada. Ha sido, y si no fue campeón, estuvo en final o semifinal en cada una de las fechas. Por algo se llevó el meritorio campeonato. Y lo de Pablo Andino, campeón de Supermaster también. Fue una actuación de menor a mayor. Creo que los dos han sido las figuras principales que ha tenido el circuito este año. Gustavo, agradecerte la predisposición y que sea de la mejor onda y mejor cierre hoy y mañana. No, José, el agradecimiento es de todos nosotros, de parte de la subcomisión de tenis del Club Racing y de quienes colaboramos en el circuito, poco o mucho. Tratamos siempre de levantar este deporte tan lindo que es el tenis. Así que gracias por estar presente y por difundir cada jornada del circuito. Gracias. 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 Gracias.